¡Suscríbete al canal! Sí, las excusas son variadas, son muchísimas, son muy ingeniosas, no traje la billetera, no traje la billetera, otro señor, mi mujer me limpió el auto y sacó todos los papeles. Te cambié el pantalón. Sí, excusas hay un montón. Nosotros estamos trabajando con mucha fuerza en la salida de la ciudad de Ushuaia, en el puesto policial y en forma conjunta con Defensa en Rancho Hambre. Entonces en los dos sectores se realizan controles y afortunadamente tenemos buenas noticias en este sentido, comparados con años anteriores, la tasa como que bajó. Entendemos de que la gente, bueno, está buscando algo positivo y no tenemos tanta cantidad como solíamos tener antes. Bien, es importante. Eso es muy importante. Los invito a compartir ahora el informe que hizo Lucrecia porque justamente ya el 22 comienza Tolerancia Cero. Ni una gota de alcohol, es así de simple, un conductor designado o te quedás en el lugar, lo haces en tu casa, tomás en tu casa y no salís más. O el taxi. O un taxi, exactamente. Buscar la manera, caminando lo que se te ocurra. Pero al volante, cero alcohol. Vemos el informe. Nada. Ha retenido el vehículo, ¿no? ¿Qué? Si no tomé. Por el vacío Cero. En el marco de la implementación de la ordenanza municipal 5200 de Tolerancia Cero, que entrará en vigencia el sábado 22 de septiembre, la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, ha llevado adelante la tarea de difusión de la puesta en marcha paulatina de esta ordenanza para concientizar a las personas respecto de la no ingesta de alcohol a la hora de manejar. Por este motivo, inspectores estuvieron entregando folletería de manera de informar a los conductores de la puesta en vigencia de la ordenanza que busca controlar el consumo del alcohol al volante. Manejar bajo los efectos del alcohol altera los reflejos del cuerpo. Disminuye la capacidad de movimientos, visión, percepción y concentración. La normativa prevé que en caso de comprobarse la infracción, el vehículo será incautado y se le retendrá al conductor su licencia y será sancionado con multa graduable entre 500 a 5000 UFA. Para alcoholemia positiva entre 0,0 y 0,5 grados de alcohol en sangre, se hará devolución inmediata de la licencia de conducir previo pago de la multa correspondiente. Superior a los 0,5 grados, se procederá a la inhabilitación para conducir por el término de 3 meses. En caso de reincidencia, se aplicará la inhabilitación por el término de 6 meses en escalas sucesivas hasta los 12 meses. El consumo de alcohol es un hábito ampliamente socializado e instaurado. Sin embargo, es una sustancia tóxica para el organismo y mientras que su consumo a dosis bajas y de forma esporádica tiene efectos rápidamente reversibles, su consumo tanto a dosis altas como prolongado tiene consecuencias indeseables sobre el organismo. La intoxicación alcohólica aguda o borrachera provoca efectos severos sobre el sistema nervioso central. Se manifiesta de forma inicial o leve como euforia, excitación, desinhibición y conductas impulsivas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo nocivo de alcohol provoca anualmente más de 3 millones de muertes en el mundo y es una de las causas de 200 enfermedades. El alcohol también favorece conductas de riesgo como accidentes de tránsito, tan comunes en nuestra ciudad cada día. Hoy en Miradas hablamos de tolerancia cero. Un segundo, pensá solo un segundo antes de agarrar las llaves. Si tomaste alcohol, nada más que eso. ¿Frenará? ¿Ponerancia cero? ¿Todo esto? ¿Y funcionará? ¿Desastre que ocurre en la ciudad? ¿Funcionar en qué sentido? ¿Que disminuya la cantidad de accidentes? Claro, por ejemplo. ¿Que disminuya la gente que toma alcohol y sale a manejar? Más que nada. Claro, ese es el tema. La verdad que no sé si hay estadísticas que digan que entre cero y cero dos hay accidentes por esa causa, pero que es cierto que la ingesta de alcohol, a medida que vas acumulando alcohol en el cuerpo, te va afectando. Porque hay gente que dice, no, yo puedo tomar cinco vasos de cerveza y no me hace nada. Sí, también hay un montón de gente que te dice, yo alcoholizado manejo mejor. Claro. Sí, no me da que no. Es como el piloto automático, me lleva a casa. No, no, eso es una ridiculez. El tema es que el alcohol es progresivo como el cansancio. O sea, cuando vos te das cuenta que el alcohol te pegó en la cabeza, ya te había pegado en el cuerpo. Lo mismo pasa con el cansancio. Cuando vos vas en la ruta y te das cuenta que estás cansado, ya venís cansado. No es que te empezás a cansar de ahí en adelante. Con el alcohol pasa lo mismo. Vos empezás a acumular alcohol hasta que esa medida de alcohol te afecta. Realmente en la que a veces vos tomás conciencia de que estás alcoholizado. Ya tu cuerpo viene alcoholizado, como decían, el tema de que te disminuyen los reflejos, las percepciones, te da, como que te libera. No, disinible. El peligro disminuye. No, no pasa nada, está todo bien. Claro, tal cual. Bueno, veíamos en la primera encuesta, que decía, por ejemplo, esta es la primera controversia. Te quita un poco la vida social. O sea, te limita porque no podés reunirte con amigos, tomar algo. ¿Qué piensas? Es lo que vos decías. Desinhibe. Uno por ahí ve que mucha gente dice, no, yo ni boliche no bailo y cuando tomo me pongo a bailar. Bueno, acá, en esta pasa lo mismo. Es como decía Adrián, ahora manejo mejor. Ahora que estoy de alcoholizado, manejo mejor. Y son todos mitos, son todos dichos. Pero lo importante, lo que pusieron recién ustedes también, es de la cantidad de incidentes de tránsito que hay. Y la mayor causa, la segunda mayor causa de muerte son los accidentes de tránsito. Los incidentes de tránsito de 1 a 44 años es la mayor causa de muerte a nivel mundial. Entonces, no son casualidades. Todo esto es real, pasa y también ayuda a manejar mal. Y esto también genera que cada vez hayan más incidentes. Y Teodora, ¿por qué no toman conciencia entonces? La verdad es que es incomprensible. No se puede entender por qué no toman conciencia. Porque los siniestros se suceden día a día. Muchos son los factores y bien es cierto de que el segundo motivo es la ingesta de alcohol. Pero también tenemos otros que tenemos muy importantes. El exceso de velocidad es muy importante y sin embargo está muy bien aceptado socialmente como el alcohol que se infrinja de esa forma. Sí, también el alcohol les hace colocar un ladrillo en el... Sí, exactamente. Claro, claro. Tiene una falsa sensación de seguridad. Tiene de buzo. Aparte es como que los libera. Los libera y les quita las inhibiciones y les brinda una falsa sensación de seguridad y de autoridad. Los convierte en pilotos. Tenemos esa publicidad tan conocida de Luchemos por la Vida que dice 120, lo que dé. Sí, lo que dé. O sea, si bien muchos lo usamos o a veces ya quedó como un chascarro. Una gracia. Claro, una gracia. Pero es cierto, o sea, se siente eso. Ah, sí, pero si yo puedo manejar. Total, que están como liberados. Los invito a ver la segunda parte de la encuesta. Seguimos preguntando cómo manejamos y qué pasa con tolerancia cero desde el sábado. ¿Está de acuerdo con las medidas que se han tomado del municipio de tolerancia cero? Esa sí, sí. Tolerancia cero sí, porque es un beneficio y una seguridad para el resto de la gente y para todos, ¿no? Sí. ¿Está de acuerdo en cómo manejan los fueguinos? Y hay mucho descuido y más o menos, no, no estoy muy de acuerdo. Igual también ayuda un poco el desastre que son las calles, que están en mal estado, todo, ¿no? Ayudar para que se provocan los accidentes, ¿no? Pero bueno, no es muy buena la conducción acá en Ushuaia. ¿Cómo manejamos los fueguinos? Bien, en cierto sentido bien, en una parte bastante imprudente. Y a veces en la calle que van en donde, en vez de ir en la mano donde tienen que dirigirse, se dirigen en la mano donde va un poquito más rápida y van a 20 por hora, entonces se obstruyen todo el paso. ¿Con relación a los peatones? A los peatones, en algunos casos, algunas personas no respetan. No respetan, o sea que en la senda peatonal habría que, si un peatón está por cruzar, hay que frenar sí o sí, lamentablemente, pero hay muchos que no lo hacen. Se viene tolerancia cero, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, yo mantengo eso porque tengo el carnet profesional y siempre mantengo tolerancia cero. El día que tomo maneja a mi señora, la hago corta, o si no, para eso están los taxis. ¿Cómo manejamos los fueguinos? Bastante mal, bastante mal. ¿Con qué te encontras comúnmente? Con gente como yo, parado ahora en doble fila, con salida del colegio que no respetan las rampas, no respetan absolutamente nada. Se viene tolerancia cero, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Ojalá que eso nos ordene un poquito. ¿Cómo manejamos los fueguinos? La verdad, pésimo. ¿Encontrás con muchas cosas en el día? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Los malos estacionamientos, nadie respeta nada, y ni hablar a las 5 de la mañana cuando vas a la fábrica. Eso es mortal. Me ha tocado muchas veces llevar a mi hija a las 5 de la mañana a la fábrica y no te respetan un semáforo en rojo. Eso es gravísimo, hasta que no pase un accidente grave. La verdad yo no lo supe hasta que mi hija empezó a trabajar en la fábrica. Se viene tolerancia cero, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, me parece perfecto. Aunque en realidad va a haber más accidente ahora que antes. Es triste, pero es la realidad. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué opinan sobre esta respuesta? ¿Temas accidentes? El tema es lo que decía Carlos hoy, que el tema es, por suerte hay más accidentes, pero el accidentado sufre menos daño ahora que antes. Hace ratazos que no tenemos un muerto. ¿Cuáles son los motivos? No, porque los vehículos están ahora preparados como para absorber el golpe. Por eso es que hay menos accidentes. Pero hace 15 años también. Hace 15 años eran los mismos altos. Pero la verdad que habría que hacer una encuesta de por qué, pero no sé por qué. Pero hay palos a horas que antes no habían. O sea, el de ayer que se pegó contra la columna. Exactamente, se desvaneció la señora en ese momento. Por eso vos no sabés de dónde ya. Hoy tenés las 24 horas de accidente. Antes tenías un horario, o sea, vos dentro de todo salías de día y sabías que estaba todo bien. Ahora no sabés. Claro. Ahora no sabés. Exactamente. Pero cuando fueron los palazos más grandes, creo que el último grande que tuvimos, fue el que protagonizaron los dos chicos que se comieron en la columna en el camino al aeropuerto. Ah, sí. Creo que ese fue el último grosso, grosso que tuve. Muy fuerte, sí. Y va más arriba de 160. Hay una diferencia trans. ¿Por qué agarran esa? ¿Por qué van a correr? Está buena para correr. Claro. Habrá que poner los lomitos de burro tan horrorosos, esos que o frenás o rompes el tren delantero. Yo creo que, mira, yo estoy en contra de eso. Pero pone cámara. Pone cámara y empecé a ejecutar con la cámara. De alguna forma hay que frenar todo eso. Claro, pero el tema es, los autos hoy, vos pasaste el lomo de burro y a los 10 metros estás en 60 de nuevo. O sea que no te calma. Exactamente. Exactamente. O sea, es momentáneo el tema. Totalmente. Tenemos las placas sobre el consumo de alcohol, que bueno, justamente en tolerancia cero, van a decir, ay, pero no puedo tomar nada. No. La verdad, no. Toma agua saborizada, toma, ya se toma más vino y con más frecuencia en la semana. Claro, porque acompañan el almuerzo, la cena. Cervezas se toman más cantidad. En promedio se toman tres latas de cerveza y dos copas de vino. Epa. Este, no sé, el tema es la graduación alcohólica de uno y otro. Claro, claro. 12 tiene el vino. ¿Eh? 12 tiene el vino por lo general y 5, 6, 4 la cerveza. O sea, en cantidades están parejos. Por eso más la cerveza. Aunque todos los organismos duales, por ejemplo. También. No, no, tiene muchas variables. La alcoholemia, o sea, la alcoholemia que se mide en gramos de alcohol por litro de sangre. ¿No? Pero es el numerito que te va a tirar. Va a variar por un montón de causas. Si comiste, si no comiste, que eso es lo más común. Lo hemos vivido todos. Si lo tomaste rápido, si lo tomaste despacio, si lo tomaste tranquilo, si no, cuánto pesás, si sos hombre o si sos mujer. Hay un montón de factores que van a cambiar ese numerito. Pero siempre da positivo si tomaste alcohol. No, 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 es señor. No importa cómo sea. Vamos a ver la cantidad de copas y de tragos que se toman justamente aquí en nuestra provincia. Y mirá, ahí está. Cantidad de tragos por ingesta. El amarillo lo podemos ver, cerveza y el vino. En Tierra del Fuego, como veíamos recién, entre tres y dos copas de vino. En la Patagonia, sube un poquito más. En el resto de la Patagonia, 3,5 de cerveza. El vino está prácticamente igual. Pero en el país, ahí sí sube. A tres copas de vino y casi cuatro platas de cerveza. Esos son los promedios de tragos. Igual se mantiene, claro, la variante. Siempre es más cerveza que vino, porque, claro, en la semana el vino, tal vez es como yo decía, acompañan las comidas, pero la cerveza está fría, lugares cálidos se absorbe más. Es más de compañía, de reunión. Es eso. Han dicho, no saco la ciudad, en la ruta, gente con estado de debilidad, alto estado de debilidad. En realidad es en toda la provincia. No importa el sector que sea. No, no, no. ¿Y en esos casos qué? En esos casos, bueno, se dificulta muchísimo. Nosotros optamos, en primera instancia, al poder detectar un caso de alcoholemia positiva, hacer cesar la falta, inmovilizando el vehículo como primera medida. Se labran las actas de infracción que corresponden. Y sí, porque por el sector en el que estemos trabajando, cuando no contamos con una grúa, lo que se hace es obtener un segundo conductor. No es la mejor opción y no es lo que hagamos con mayor frecuencia, porque por lo general nosotros acompañamos las medidas de la municipalidad y al detectar una alcoholemia positiva, se retiene preventivamente el vehículo, igual que la municipalidad. Pero hay sectores en los que por estar tan alejados de la ciudad no se puede obtener una grúa. Y entonces, bueno, si dentro del grupo de personas que va dentro del habitáculo del vehículo hay alguna con licencia a conducir y que tenga la alcoholemia negativa, se permite, en casos excepcionales, que esa persona conduzca. Por momentos la playa municipal está colapsada. Ah, está colapsada. Nos ha pasado... De que no nos van a buscar más. No, no, no. Nos ha pasado de que... Ponerle que el operativo sea hasta las 8 o 9 de la mañana. Y a las 6 y media viene el tipo de... De la grúa que va ahí bien, ¿eh? Y nos dice, sí, queda grúa para tres. No. Claro. Vamos a ver una plaquita más que tenemos para compartir con ustedes que realizamos. A ver, ¿qué es lo que dice? La cantidad de tragos. Sí, está la misma. Esta, esta la vimos. Sí, la que ya teníamos. Exactamente. Las diferencias. A mí me llama la atención eso, que hay gente que directamente... O sea, no solo que no hay lugar, sino que después de ir a buscar y todo lo saque, vuelve a cometer la misma infracción y eso no puede exceder. Es que lamentablemente, por esta... Arrancamos hablando de la variedad de las causas por las que se secuestra, no sabés a dónde atacar. Porque si vos sabés que es una causa, vos le metés todas las fichas a eso. Pero es tan variado que tenés que seguir casi igual porque en una época, hace 15 años atrás, ¿cuánta gente usaba el cinturón de seguridad? 20%, 25%. Conductor, ¿eh? Te voy hablando. Hoy podemos hablar de que estamos entre el 70% y el 80%. Conductor, no el resto de los ocupantes. El conductor. Estamos en esa. Y eso fue porque se apuntó. O sea, se dio... Se trabajó. O sea, todas las fichas apuntaban al cinturón, al cinturón. No se hablaba de alcohol, no se hablaba de papeles, no se hablaba de nada. Se hablaba del cinturón, cinturón. Los stickers con el cinturón, el señor con el cinturón. ¿Sí? Y bueno, a la larga funcionó. Pero ahora, como te decía hoy, tenés variedad de problemas de papeles. El tema de la alcoholemia. Es un combo. Es un combo. Entonces, se te dificulta buscarle la vuelta para ver cómo atacás el problema. Vamos a ver la plaquita, ahora sí. A ver, ahora sí tenemos otra incidencia. Y acá vemos, ¿eh? El 12% de los que consumieron cerveza superaron los seis tragos. O sea, dos litros. Claro, de la gente que se para, ¿no? Y el 10% de los que toman vino ingirieron una botella de tres cuartos promedio. O sea, eso es lo que se toma promedio y así, lo mínimo, ¿eh? Así todo arranca. Arrancan con esto, de esta manera. Así que, la verdad, complicado el asunto. Sí, no, no, no. O sea, uno no le encuentra la forma de cortar con el tema del alcohol, de cortar con la imprudencia, porque justamente, ¿no? Hay algo que contamos. Por donde ataques, hay gente reincidente, hay gente que ya... Es como el prontorio policial. Ya te conocemos. Claro. ¿Cuántas veces te paramos? Vamos a la pausa. Vamos después de la pausa con la última reflexión, pero quiero que cuentes esto o que quede como moraleja que pasó con un auto que frenaron ahora hasta el fin de semana. Ya volvemos. la muy.com.ar Para todo lo que quieras saber sobre eventos, deportes, todo lo que sucede en la ciudad, la muy.com.ar. No hace falta que busquen la revista. Búscala en la internet. No, ya venimos. Ya venimos. Es decir.